Aquí está el resumen de lo que hemos visto en el segundo tiempo. Claro te presenta el resumen del segundo tiempo. Claro que sí. Poco a poco dice Jairo Arrieta, bueno, la verdad es que mejor rápido, rápido, porque el equipo nacional de verdad que hoy ha dejado muchas dudas, no ha gustado. Es un combinado donde no están todos los que son y son todos los que están, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo como un experimento de Jerónimo Espinto, probando, quiere ver gente, quiere mirar, quiere seguir mirando, y entonces pues hay que mirar también, ¿no? Nunca se ha aplicado mejor esta realidad de mirar y seguir mirando poco a poco, como dice Jairo Arrieta. No podemos ser conformistas, hoy el equipo no ha funcionado. Si queríamos ver algo convincente, lo único fue esta anotación de Jairo Arrieta en el minuto 55, gol que le permite a Costa Rica convertirse hoy en el único ganador de esta primera fecha, ya que lo demás han sido dos empates y este triunfo nacional, que sí, por lo menos, como dirán algunos, por lo menos se ganó. Y cómo no iba a ser así ante un rival tan débil y tan limitado como Belice, con todo respeto para ellos, pero obviamente un equipo amateur, y se está enfrentando hoy a una escuadra profesional como la de Costa Rica, que nos deja el sin sabor de un trabajo más convincente, con muchas grietas, con muchas lagunas, producto de un grupo que nomás hoy está haciendo un partido formal ya en esta etapa, o en este ciclo, que conduce al equipo nacional a hacerse presente como anfitrión en el marco de esta Copa Centroamericana de Naciones, en el Estadio Nacional. Próximo domingo contra Nicaragua, un rival que tiene un nivel un poquito mejor que Belice, veremos si el trabajo y la concentración de este fin de semana le permite a Pinto y compañía pintar mejor, pintar mejor el próximo domingo contra los hermanos de Nicaragua, que harán todo lo posible, igual que Belice, por complicarle la estabilidad y la existencia al fútbol de Costa Rica, entonces 1 a 0, ganó Costa Rica.